Era el año 1997, Backstreet Boys y las Spice Girls dominaban las listas de popularidad. Muere la princesa Diana, Titanic arrasada en la taquilla, Ok Computer y Homogenic nos volaron la cabeza y Aqua lanzó Barbie Girl. El sencillo del grupo noruego danés aterrizó directamente en el número 7 de la Billboard Hot 100, convirtiéndose en el debut más alto de la historia para un grupo nuevo hasta ese momento. Además de posicionar tres sencillos en el número 1 de forma consecutiva en los Charts del Reino Unido. Hasta el día de hoy, Aqua sigue siendo el grupo danés más exitoso de todos los tiempos. Pero, ¿qué pasó después de su hit masivo? ¿Qué hizo que toda esa energía se desvaneciera tan pronto? Iconic presenta a Lina, Soren, Klaus y René en la historia del cuarteto Aqua. Una canción que habla sobre lo increíble que es ser una muñeca, acompañada de una pegajosa melodía. Una perfecta canción infantil, a excepción de la letra que estaba cargada de un sordido doble sentido, absolutamente no apto para niños. Barbie Girl, tan pegajosa como el coronavirus, corre a la cima de las listas de todo el mundo, catapultando a Aqua en la conciencia pública, enojando a una marca y a los padres de más de la mitad del mundo. La historia de Aqua se remonta de 1989 en Copenhague, Dinamarca, cuando Soren Rasted y Klaus Noreen se conocieron enganchando enseguida gracias a su afición a la música, lo que los llevó a componer sus primeras canciones en conjunto. A los años, y ya establecido como productores, en 1993, el dúo conoció a René Diff, un talentoso DJ que por ese entonces trabajaba en varios clubes nocturnos del norte de Europa y lo invitaron a participar en el soundtrack de una película infantil danesa. Durante los meses de trabajo, los tres chicos afiataron su relación, forjando una amistad asegurando que pronto volverían a crear juntos. Durante 1994, René estuvo viajando entre Dinamarca y Noruega cuando vio en un programa de televisión a Lina Ninström cantando. Quedó cautivado al instante, consiguiendo a los días su contacto e invitándola a participar en un proyecto llamado Choice Peep, integrado también por sus ahora amigos Soren y Klaus. Él me llamó y me preguntó si quería venir a Dinamarca y hablar con los otros chicos, estoy hablando muy rápido ahora. ¿Eso fue la primera cosa? Y no fue como si nos sentimos en disgustos, que ahora vamos a empezar una banda juntos. Es como si, creo que la personalidad es muy rápida. Empezamos como amigos muy buenos y luego empezamos a hacer música. Tras firmar con una pequeña discográfica sueca en 1994, lanzan su primer sencillo llamado Itzy Bitszy Spider, basada en la canción infantil del mismo nombre. El sencillo apenas rozó los últimos lugares de las listas de popularidad en Suecia, desapareciendo ésta al cabo de una semana. Decepcionados, decidieron renunciar al contrato y abandonaron la discográfica. A los meses fueron demandados por su manager, donde perdieron los derechos de la canción y el nombre del grupo. Con nuevo manager, pero sin discográfica, comenzaron a pulir el sonido Eurodance Bubble Gum, que los definió de cierta medida en su primer sencillo. Al tiempo, lograron atraer la atención de la gente de Universal Records en Dinamarca, y a mediados de 1996 fueron firmados por la multinacional, renombrándose como Aqua gracias a un afiche de un acuario que tenían en su sala de grabación. En septiembre de ese año lanzan un primer sencillo a todo el norte de Europa, llamado Roses Are Red. Una canción que ironiza de forma divertida con el poema Las Rosas Son Rojas, Las Violetas Azules, acompañado melódicamente de un sutil sampleo de The Passenger de EG Pop. Frente a todo pronóstico, incluso superando las expectativas de Universal Records, Roses Are Red se convirtió en todo un éxito local, posicionándose en el número uno de las listas de Dinamarca, permaneciendo en el conteo por más de dos meses, certificando platino ese mismo año, mientras que en Noruega y Suecia, el sencillo certificó disco de oro. Tras la positiva recepción, My Oh My fue lanzado como segundo sencillo. Y pese a que la canción en un primer lanzamiento no tuvo un videoclip que reforzara la promoción, debutó en los primeros lugares de su Dinamarca natal, logrando certificar oro en menos de seis días. Universal Records vio el potencial que tenía el cuarteto, y dio luz verde para un lanzamiento global del sencillo Roses Are Red a principios de 1997, mientras la banda terminaba de grabar el resto de las canciones que compusieron para su debut, así como también definir su concepto visual, que de ser medios rockabilly, tipo The B-52, pasaron a ser como personajes más caricaturescos. Roses Are Red funcionó bastante bien en el resto de Europa, Asia y Latinoamérica, dando paso a un segundo sencillo oficial y el primero para los Estados Unidos, Barbie Girl. La canción encabezó las listas de todo el mundo, especialmente en países europeos como el Reino Unido, donde fue número uno durante cuatro semanas, y hasta la fecha uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. También alcanzó el número dos en la tierra natal de Aqua, top 5 en Latinoamérica, y número 7 en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, donde sigue siendo el sencillo de mayor éxito de la banda, el único en alcanzar el top 10 de los sencillos más populares de Norteamérica, y definitivamente es la canción más representativa del cuarteto escandinavo. Barbie Girl a primera vista parece ser una canción sobre una muñeca Barbie, nada más. Sin embargo, en una segunda lectura, la canción contiene varios matices sexuales como... Otra más sugerente. Y por supuesto... Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a mi canal, es la mejor forma que tienes de ayudarme para seguir adelante con este proyecto. Barbie Girl causó tal impacto en la cultura pop que aún es una canción recurrente en fiestas, programas de televisión, playlists, películas y series, así como de cientos de listas de revistas y portales especializados, ubicándola dentro de los sencillos más memorables de todos los tiempos. El álbum debut de Aqua, Aquarium, logró el número uno en Dinamarca, logrando vender más de medio millón de copias en su país. Fue número 6 en UK, y debutó en el número 15 en la lista Billboard de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos, alcanzando más tarde la posición número 7, pasando 50 semanas en las listas de venta. Con más de 3 millones de copias vendidas solo en ese país, convirtiéndose en el segundo álbum de Eurodance más exitoso en los Estados Unidos, ubicándose tras Design de Ace of Base de 1993. Aquarium ha sido certificado cuatro veces platino por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, y logró vender globalmente más de 20 millones de copias. Seguro, el opening de Aquarium con Happy Boys and Girls es uno de los más prendidos que has escuchado en tu vida, dando la bienvenida en una pista que contiene la esencia más pura de Aqua. El álbum tiene ese sonido vibrante escandinavo que podemos escuchar en pistas Eurodance de mediados de los 90, muy high energy, con claras influencias de Army of Lovers, Wilfied y evidentemente Ace of Base en pistas como Hero of the Night y Good Morning Sunshine. Por otro lado, sorprende el talento de la vocalista, Lina tiene la capacidad de transformar su voz a voluntad, desde el entusiasmo de Betty Boop a una cantante tipo Kylie Minogue interpretando una balada. El contraste con la voz de René es clave en las canciones, que les da un toque bien particular y fresco, muy influenciado por La Bush y Rial McCoy, que finalmente se transforma en el sonido que los definió como grupo. Manteniendo la tradición Scandi Pop, la música de Aqua es implacablemente optimista, y orientada a las pistas de baile, que es en general lo que engloba el 70% de este disco, donde incluso las baladas se sienten alegres, dando vida a un álbum sólido de principio a fin. Los cuatro chicos tocaron la cima de la noche a la mañana con Barbie Girl, y estaban listos para aprovechar al máximo su nueva notoriedad. El siguiente lanzamiento de Aqua, que siguió a Barbie Girl, fue la adictiva Dr. Jones, que como su single anterior, repitió la misma fórmula, basándose en la cultura pop infantil, parodiando a Indiana Jones tanto en sus letras como en su video. El sencillo también llegó al número uno en UK, y fue top 5 en todas las cadenas de MTV. Mientras que en los Estados Unidos, el sencillo Lollipop Candyman se ubicaba en el número 23 del Hot 100 de la Billboard, paralelamente que en Australia, el cuarteto certificaba platino, tras vender más de 75.000 unidades físicas de este sencillo. En enero de 1998, el single Turn Back Time se convierte en la canción principal de la película protagonizada por Winnet Patrol, Sliding Door. La canción Turn Back Time deja de lado por completo cualquier referencia a la cultura pop y melodías infantiles, demostrando que Aqua también puede crear un pop más convencional con letras profundas, y que la voz de Lina es mucho más que chillidos. Turn Back Time funcionó. La crítica la recibió con los brazos abiertos, al mismo tiempo que se convertía en un nuevo éxito mundial para el cuarteto. La balada figuró en las listas de popularidad de todo el mundo, logrando su máxima posición en el Reino Unido, donde se mantuvo en el conteo por 10 semanas, marcando su tercer y último número uno en las listas de dicho país, siendo premiados más tarde ese año en los World Music Awards por ser el grupo escandinavo con mayores ventas. Paralelamente, Aqua hizo un relanzamiento de My On My, acompañada esta vez de un videoclip que recuperaba la esencia de la banda, por si alguien la extrañaba tras Turn Back Time. My On My funcionó medianamente bien en los charts, ocupando el número 6 en UK y España, y top 10 en el resto de Europa. Para cerrar la promoción del disco, el cuarteto lanzó Good Morning Sunshine como tercer sencillo, acompañado de un video que compilaba algunos momentos de su primera gira por Europa. La canción no corrió con la misma suerte de los sencillos anteriores, pero ya a esa altura habían exprimido el álbum tanto como pudieron, y le dieron un cierre digno a tan exitoso debut, ubicándose en una no despreciable posición 18 en las listas del Reino Unido. Tras terminar la promoción de Aquarium, el grupo siguió trabajando y lanzando varios sencillos desde ese entonces. Y aunque Turn Back Time parecía ser el camino a un Aqua más maduro, nada de lo que han hecho posterior a su debut ha logrado ni de lejos el éxito de Barbie Girl. En el 2000, Mattel, el fabricante de la muñeca Barbie, demandó a la discográfica de Aqua, MCA Records, alegando que la canción Barbie Girl infringía su marca registrada y empañaba la reputación de Barbie, afectándoles severamente sus campañas de marketing. MCA contraatacó, y así el caso se fue extendiendo por dos años, hasta que en julio del 2000, el juez dictaminó que la parodia estaba protegida por el derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución, y desechó ambas demandas. En el 2009, Mattel lanzó una serie de anuncios y un video musical promocional de la canción Barbie Girl con letras modificadas, como parte de una nueva estrategia de marketing para revivir las ventas. En febrero del 2000, el segundo álbum de Aqua, Aquarius, fue lanzado procedido del primer sencillo Cartoon Hero. La canción escaló solo hasta el puesto número 7 del Reino Unido, y pese a que no le fue del todo mal en las listas de Europa, no logró figurar en otros rankings relevantes. El segundo sencillo, Around the World, corrió mejor suerte en Latinoamérica, apoyado de una gira promocional, logrando entrar al top 20 de MTV, mientras que en Europa solo fue top 30, siendo el último sencillo de Aqua en figurar en listas británicas, paralelamente a que su segunda producción se estancaba en ventas, logrando vender 4 millones de unidades en todo el mundo. Aquarius es superior a su precedor en todos los aspectos. Si bien no hay una evolución del sonido con respecto a Aquarium, en Aquarius se encuentra una variedad de ritmos, dentro del marco de lo que es Aqua, con una producción cargada de detalles. Cada canción es una creación individual, desde la balada We Belong to the Sea, hasta la ridícula Freaky Friday. Este disco se siente cinematográfico, hay mucha instrumentación orgánica mezclada con cintes, por supuesto, pero se nota que las cuerdas y algunos instrumentos de vientos son reales. Personalmente no es mi favorito en comparación con el primero, pero al nivel sonoro que escalaron aquí se merecían mucho más reconocimiento. El grupo se subió a una gira mundial durante el 2001, mientras se concentraban en la composición de un tercer álbum que anunciaron mientras giraban por Europa. Se presentaron junto a Safri Duo en Eurovisión, donde protagonizaron una controvertida actuación que influyó mucho en la demanda que Mattel les había puesto. Y a los meses, cuando todo apuntaba que el cuarteto sacaría su tan anunciada tercera producción, abruptamente dan un paso atrás, informando un receso. Su tercer álbum quedó inconcluso y en un comunicado de la banda, ésta admitía Nos hemos mirado directamente a los ojos y hemos llegado a la conclusión de que por el momento falta chispa. Se rumorea que la separación de la banda en realidad se produjo debido a un triángulo amoroso. Se dice que tras romper su breve romance con el rubio de Ace of Base, Ulf Egbert, la cantante Lina, habría encontrado consuelo en René Diff y al tiempo lo engañó con su también compañero de banda Soren Rasted. Independiente a lo que causó la grieta, en la actualidad, Soren y Lina están casados y tienen dos hijos juntos. Lina y Soren continuaron en la música, aunque en direcciones radicalmente diferentes. Soren se hizo productor trabajando bajo el nombre de Lazy V y formó una banda de electrónica llamada High Mathematic. Mientras que Lina grabó un álbum pop dance con influencias R&B en el 2003 llamado Play With Me. El álbum tuvo un leve éxito local y no pasó mucho después. Luego la cantante decide dedicarse a la composición colaborando con Xenomania en varias canciones para Girls Alone. René Diff, el otro vocalista de Aqua, también lanzó un par de sencillos, pero nada realmente relevante. Ha producido varias canciones para músicos dance contemporáneo y ha tenido algunas apariciones en películas danesas. Por otro lado, Klaus, el guitarrista del Cuarteto, se mantuvo como productor y compositor en otras bandas, trabajando bajo el pseudónimo de Danny Redd. Se podría pensar que ese fue el final de la historia de Aqua, pero no. En el 2007, el Cuarteto anunció planes para reunirse en una gira internacional y en el 2009 regresan con nueva música. Back to the 80s marcó el regreso de la banda tras 8 años de ausencia. El sencillo llegó al número 1 en Dinamarca y permaneció en las listas durante 6 semanas. Back to the 80s formó parte de la primera compilación de grandes éxitos de Aqua, donde además se incluyeron 4 nuevas canciones. Ese mismo año, en noviembre del 2009, se lanza una canción navideña del grupo, que fue incluida en una edición especial de su álbum compilatorio. Al año siguiente comenzaron con la preproducción de su tercer disco de estudio, del cual lanzan en marzo del 2011 un primer sencillo llamado Que se convirtió en el décimo top 10 de Aqua en Dinamarca. Por problemas con la discográfica, la salida del disco se fue postergando por 7 meses, liberándose finalmente a principios de octubre del 2011 bajo el nombre de Megalomania, acompañado de los singles Blame Me To Jesus, que logró solo la posición número 15 de su país, seguido por Like A Robot, que probablemente es la mejor canción de esta producción. Aqua regresó en el 2011 con un sonido mucho más elaborado y que se aleja de cierta forma del Eurodance, donde se integran guitarras eléctricas y sonidos crudos a la producción. La voz de Lenné tiene mucha autotune y el disco está lejos de tener un descanso, no hay baladas. Es puro electropop, quizás sobreproducido, con 11 pistas que terminan cansando. Aquí las letras carecen de picardía y del ingenio de sus producciones anteriores. Y pese a que la influencia va mucho por el primer álbum de Katy Perry, Lady Gaga y Kesha, la fórmula se siente medio desgastada. No había escuchado este disco anteriormente, sino hasta cuando hice la investigación para este video. Megalomania está lejos de ser un favorito, sin embargo, las canciones que más destacaría son Playmate Jesus, Like A Robot, que trae un poco de la lírica de sus primeros discos y la canción Viva Las Vegas. En el 2016, el guitarrista y compositor Klaus Norin deja permanentemente la banda y el ahora trío hasta la fecha ha girado por Europa liderando varios carteles de festivales noventeros. Este 2021, Aqua regresó al estudio y lanzó un cover de la canción de Gloria Gaynor I Am What I Am como himno Pride en Copenhague. Tras el lanzamiento del sencillo, el trío no se ha manifestado con respecto a la creación de nuevo material, pero quién sabe, quizás el tour que retomaron por estos días los impire y tengamos alguna que otra sorpresa en un futuro. Como siempre en la descripción te dejé un link de Spotify a una playlist con las mejores canciones de Aqua, del disco solista de Lina y algunos remixes como también una lista de YouTube con toda la videografía y algunas presentaciones en vivo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta biografía. Si te gustó recuerda darme un like y suscribirte a mi canal que es muy importante. Si te pasas de buena onda comparte este video con tus amigos o con alguien que le guste Aqua. Mi nombre es Sebastián y él es Gastón y si gustas nos puedes seguir en Instagram que está apareciendo por aquí y nos vemos en un próximo video. Chao.